Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. ...de la vida en jornada trágica de incendios en la capital. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, visita Guatemala y emite pliego de recomendaciones para Jimmy Morales. También mostró su apoyo a la CICIG. La Procuraduría General de la Nación activa 15 alertas diarias en promedio por niños perdidos o desaparecidos. Mueren más de 235 personas en un bombardeo de una mezquita llena de fieles musulmanes. Esto en Egipto. Víspera de Navidad se titula el concierto con el que inicia la temporada navideña de la Orquesta Filmsinfónica Nacional. ... ... ... ... ... ... ... Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Ya es viernes, pero antes de iniciar el descanso están muchas noticias que hay que conocer. Las incidencias que han ocurrido en Ciudad de Guatemala, en el resto del país y también en el mundo. Y vamos a arrancar hablando con nuestro compañero Alberto Cardona. Alberto, muy buenas tardes. Ha ocurrido un incendio de grandes magnitudes en el basurero de la zona 3 que entiendo ha cobrado ya la vida de una persona. Otto Ángel, muy buenas tardes. Han sido tres incendios que se han registrado en las últimas 24 horas. Uno de ellos en el departamento de Quetzaltenango, donde falleció un elemento de bomberos voluntarios a consecuencia de la inhalación del humo. Este incendio se registró en Quetzaltenango en horas de la noche madrugada. El segundo se registra en el departamento de Quetzaltenango. Y esta mañana, teléfonos 123 y 122 de bomberos voluntarios nuevamente se volvieron a alertar, ya que se está registrando un incendio en el sector de la zona 3, específicamente, a los pocos alrededores del basurero. Hay bastante plástico en este sector. Acá ustedes observan a los elementos de las dos instituciones trabajando en conjunto en esta recicladora, donde se alarmó la gente. Las unidades ingresaron desde las primeras horas del día. Se ha comentado que podría haber mano criminal en este incendio, que generó el pánico de centenares de personas que trasladan el plástico en este sector de la zona 3. Acá les vamos a presentar los momentos de angustia, de temor y también cómo trabajaron en conjunto tanto bomberos voluntarios como municipales para sofocar este incendio. Vamos a escuchar entonces. ¡Ya está el agua cerca, hombre! ¡Ya está el agua cerca, hombre! Regresamos. De algún tipo de incidente, ya que las unidades, las motobombas, pues sufrieron algún tipo de daño, porque el sector donde ingresaron, pues está muy dañado en el tema de la carretera. ¿A qué hora se controló el incendio, Beto? Tardaron por lo menos hora 25 minutos. El incendio se registra a las 7 de la mañana. Cuando el reloj marcaba tal vez las 8 con 15 minutos, pues se controla este incendio. Varias personas, pues fueron atendidas también por los socorristas, porque presentaban problemas de inhalación de este gas tóxico y fueron ayudadas por los socorristas. Cuatro personas más fueron trasladadas de urgencia hacia un centro asistencial, porque presentaban problemas nerviosos, crisis nerviosas, al observar este incendio, que ya son varias veces que consumen estas grandes cantidades de plástico en la zona 3. Vale la pena mencionar que habíamos hablado de un muerto, pero el muerto es un bombero que atendió una emergencia en Quetzaltenango durante la madrugada, ¿verdad? Ciro Camay, bombero voluntario con 22 años de servicio, falleció a consecuencia de la inhalación de este humo que consumió gran cantidad de viviendas y específicamente varios negocios del mercado en Quetzaltenango. Esta mañana la bandera del pabellón nacional y la bandera de bomberos voluntarios se encuentra a media asta, ya que era un elemento muy querido dentro de la institución y principalmente en el departamento de Quetzaltenango. Hoy se estarán realizando pues algunas actividades conmemorativas a este elemento de bomberos voluntarios. En lo que va del año han fallecido ya ocho elementos, tanto de bomberos voluntarios como municipales, en el cumplimiento de su deber. Bien, Alberto, hablemos ahora de la movilidad en Ciudad de Guatemala. Entiendo que no hubo una gran cantidad de buses esta mañana transportando a los guatemaltecos, ¿no? Miles de personas nuevamente se vieron afectadas por la no circulación de unidades del servicio urbano y extraurbano. Algunas unidades de la ruta 40R, 72, 71, las que se trasladan en el sector del Naranjo, las que se ubican en el sector de Misco. Los vecinos se vieron afectados porque los pandilleros nuevamente han comenzado a incrementar la serie de llamadas telefónicas solicitando extorsión. Lamentablemente, pese a los operativos que realizan las fuerzas de seguridad, no controlan a los extorsionistas. Se ha comentado de último momento que las llamadas que ingresaron a las empresas de estas rutas, pues les indicaban que quieren ya el pago del famoso pago navideño que exigen las pandillas, el mal llamado pago de aguinaldo. Que pese, como repito, a la serie de capturas, gran cantidad de pandilleros que se capturan diariamente en las distintas colonias y barrios, pues la delincuencia aún continúa. Y entiendo que en la atención a eso ya las fuerzas de seguridad han tomado como una especie de plan preventivo, ¿no? Un plan operativo que ya inició hace pocos instantes. Fueron notificados los elementos de la comisaría 16, la comisaría que brinda el servicio de seguridad a las colonias, como la colonia La Florida, colonia Primero de Julio, colonia El Milagro, para que estén muy atentos. Muy atentos porque las llamadas anónimas han dado a conocer por parte de los análisis de riesgo del Ministerio de Gobernación que los pandilleros pues están planificando para los próximos días, para las próximas horas, atacar de nuevo a los pilotos que se niegan a pagar las extorsiones. Extorsiones que oscilan entre 400, 500, 600, hasta 1,000 quetzales por unidades. Ya los pilotos han manifestado no poder seguir trabajando por esta serie de cobros que exigen los extorsionistas. Bien, Beto, antes de terminar, me gustaría que si termináramos de hablar del caso de Santa Catarina Pinula. Ayer hubo un ataque, murió una persona y por lo menos dos chicos resultaron heridos. Entiendo que hablaste con el hospital Roosevelt, que es donde están siendo atendidos, para ver cuál es su estado de salud, porque se hablaba de que uno le había traspasado la bala el pulmón, ¿no? Bueno, esta mañana ya pudimos hablar más tranquilos con los médicos que atendieron una niña de 13 años y un niño de 9 años que resultaron baleados por una balacera que se registró ayer, donde los pandilleros, sin mediar palabra, pues disparan en contra de un camión repartidor. Querían robar armamento que trasladan las autoridades de seguridad y también el dinero que se trasladaba en este sector. Esta mañana ya nos comentaron los representantes de comunicación social de dicho centro hospitalario que el niño pues ya fue dado de alta, ya se encuentra en su hogar, pero la niña se encuentra también en el área roja. Ella se encuentra, lamentablemente, pues han comentado los paramédicos, que se encuentra muy afectada porque una bala ingresa en su cerebro. Y esto ha generado pues que los médicos la están controlando, cada 24 horas la están pues inyectando algún tipo de desinflamatorio para el cerebro porque esta bala pues lamentablemente, como repito, ingresó en su cerebro. Esto ha generado el malestar dentro de la población de Santa Catarina Pinula. Esta misma mañana pues nos comentaban los vecinos que ellos van a tomar la justicia por sus manos. Han indicado que todo aquel pandillero que sea capturado por la misma población, ellos estarán tomando la justicia por sus manos porque están cansados de ser víctimas diariamente de las extorsiones a tiendas, los robos a las personas que circulan por este sector sin que las fuerzas de seguridad, pues a esta hora del día cuando el reloj marca ya la una con diez minutos de la tarde, no hay ninguna captura de estos responsables. Bien, Alberto, muchísimas gracias. A modo de avance, porque después David Sanchinelli nos va a reportar esto. Entiendo que también hubo una balacera en la zona nueva de Capitalina. Allá falleció una persona, un luchador, me habías contado. Así es, lamentablemente la violencia se sigue registrando. Se nos comentaba, David Sanchinelli pues se encuentra en el lugar de los hechos, que se registró una balacera específicamente en la sexta avenida y segunda calle de la zona nueve. Tómelo muy en cuenta. Acá en este sector, pues ya las fuerzas de seguridad mantienen acordonado el área. falleció una persona que ha sido identificado como Antonio Javier Rax Pérez, de 21 años de edad. Según se ha dado a conocer, estudiaba tercero básico plan fin de semana y entrenaba y practicaba lucha libre profesional acá en Guatemala y era conocido como el personaje, el príncipe yoga dentro de la lucha guatemalteca. Bien, Alberto, muchas gracias. Más tarde vamos a tener estas imágenes de esta tragedia. Vamos entonces ya a una pausa comercial. El secretario general de la OEA se reúne con Jimmy Morales en el Palacio Nacional. Le contaremos de qué hablaron cuando regresemos del corte.